¿Y cuándo y cómo llegó la fotografía al Perú? La fotografía en Perú nació en 1842 con la llegada de Maximiliano Dante que trajo consigo el novedoso y mejorado daguerrotipo Fue el primero en abrir un estudio en la ciudad de Lima el 8 de julio del mismo año Los primeros formatos de daguerrotipo consistían en placas de 21.5 por 16.5 centímetros aproximadamente No puede ser Durante el siglo XIX comenzaron a instalarse múltiples estudios daguerrotípicos en Lima dirigidas mayoritariamente por extranjeros El primer daguerrotista peruano fue Jacinto Pedevilla de descendencia italiana quien realiza una exhibición en 1845 en Cusco En 1862 se establece en Lima Eugène Manuric que realizaba tarjetas en la Sociedad Fotográfica Manuricía En 1865 el francés Eugenio Courret junto a su hermano compran el negocio de los Manuric al que llaman Courret hermanos sucesores de E. Manuric Desde 1860 hasta 1890 se establece en Lima un estudio llamado Fotografía Nacional del peruano Rafael Castillo que realizó una serie fotográfica llamada Angelitos donde se muestra niños fallecidos ya que producto de los precios elevados de los retratos muchas personas preferían hacer este tipo de actos post-morte En 1890 se funda en Arequipa el Centro Artístico a donde acudían jóvenes interesados en la pintura, escultura y fotografía Se sabe que Maximiliano Vargas fue uno de los impulsores principales de dicho centro y difusor de la fotografía documental Gracias a los avances del siglo XX muchos fotógrafos se dedicaron a hacer reportajes tomas de paisaje o retrato y ya existía una tradición de fotografía ambulante Entre los fotógrafos más destacados del Perú Estel Puneño, Martín Chambi Jiménez y el ancachino Manuel Figueroa Aznar Ambos realizaron un trabajo de documentación de los vestigios incas que en su época permitió la difusión del universo de los incas en torno al Cusco Además se introdujo retratos de los indígenas en el estudio práctica que en ese tiempo era reservada para las clases acomodadas Otro fotógrafo reconocido es Carlos Domínguez Rodríguez que tiene reunido en su archivo personal alrededor de un millón de negativos que cubren parte de la historia gráfica peruana y mundial Para 1990 las cámaras ya se habían digitalizado pero será en el año 2000 cuando su uso se hace masivo gracias a la incorporación de las cámaras sofisticadas en los celulares y demás dispositivos Deberías hacerme caso papá, cómprate una cámara nueva Este ha sido un breve recuento histórico sobre la fotografía Mi nombre es Guillermo Montero y nos vemos en un próximo video